Bueno Alberto, enhorabuena. Muchas gracias. Primero una valoración del partido y cómo te has visto tú. Bueno, sí que es verdad que no ha sido mi mejor partido de la temporada, pero bueno, hemos sabido sufrir y al final el objetivo que tenemos aquí ha elegido es llevarnos los tres puntos y así ha sido. ¿Habéis estado un poquito tenso o no? Sí que es verdad que la situación que tenemos pues obviamente también nos perjudica, pero bueno, somos profesionales e intentamos que no nos intente afectar y nada, ya te digo, el objetivo, los tres puntos. ¿Tienes que decir eso de que tú tiras los penaltis? Bueno, creo que en los entrenamientos de los sábados pues nos quedamos unos cuantos futbolistas tirando penaltis y hoy me tocaba a mí ser el primero en caso de que viese y afrontarlo con tranquilidad y con personalidad. ¿Estaba continuado a tirarlo? Llevaba mucho tiempo sin pegar un penalti, la verdad, sinceramente, pero bueno, creo que cuando te pone delante el portero tienes que tener claro dónde vas a lanzar y así ha sido. El Betis ha goleado, el Sevilla Atlético ha goleado, en la última jornada se juega todo y habrá que mirar de reojo al Sevilla Atlético. Nosotros hacer lo nuestro, que es ganar los tres puntos el domingo y luego pues a mirar lo que hacen el resto de los rivales y si no pues nada, seguir en una siguiente fase y... pero bueno, nosotros ganar que es el principal objetivo. Vale, gracias.